Las 7, las 6 en Canarias, aunque la patrona de España sea la Inmaculada Concepción, no la Virgen del Pilar, como se suele creer o decir, yo creo que debería ser el 22 de mayo, porque es el día de Santa Rita. Santa Rita, abogada de las causas imposibles. Realmente España, con este presidente y este gobierno, está convertida en una causa imposible de resolución, salvo intercesión del más allá, del Altísimo, y además de un bufete especializado. En estos casos, como es el de Santa Rita de Casia, que era agustina, o sea, no era franciscana, ni estaba en ese ámbito, digamos, vergollesco. En fin, está en Casia, está expuesto, no sufrió ningún tipo de martirio ni tal, pese a lo cual su fama de santa y de hacer milagros, y sobre todo ayudar a los que no tenían remedio, pues es famosa en toda la cristiandad. Bueno, en lo que va dejando de la cristiandad, la iglesia que debería custodiarla. Hoy es otro día en el que estamos, igual, con chubascos por el norte y nubes y claros en el interior. Las temperaturas, pues es que son prácticamente idénticas. 22 de máxima en Madrid, como estos días atrás, 30 grados otra vez en Murcia, como hace tres días y además en Sevilla, y la mínima otra vez 4-0, 4-0 digo yo, estoy pensando en el Madrid-Borrusia. Bueno, qué día el de Toni Kroos, qué forma de irse, por qué no tomará ejemplo Pedro Sánchez de Toni Kroos. En fin, 4 grados en Teruel, que se queda sola esta vez, pero llevaba un par de días descansando, o sea que ya le tocaba acudir en el auxilio del pelotón del Pasmo. Así está el tiempo. Bueno, y vamos con Rosana Alaviada y Daniel Muñoz a tratar de explicarles algunas de las muchas cosas que están pasando. Lo fundamental, lo de Begoña va a más, pero lo de Begoña es Sánchez. O sea, igual que Coldo no existe, si no existiera Ábalos no habría existido nunca, un portero de un puticlub de Paplona, evidentemente no va a tener una carrera como experto cuando tiene apenas el bachillerato, no estoy seguro de que lo tenga, a lo mejor tal vez el graduado escolar, un matón, un matón que de vez en cuando hacía de escolta de los buenos, pero no dejaba de ser un matón, y siempre ha sido un matón, pero vamos, experto en nada. Y sin embargo, era el que aconsejaba, nada menos que qué material sanitario tenían que comprarse por valor de millones y millones de euros el gobierno de España, las empresas las que había que elegir, etcétera. Por supuesto, Coldo es Ábalos. Y por supuesto, Begoña es Sánchez. Recordarán ustedes, pero como a ellos se les ha olvidado, se los recordamos, que en el Izvestia, es decir, el país, el Izvestia es el periódico, es el periódico oficial del sistema soviético, pero que no era el del partido, era por así decirlo, el de la sociedad de negocios del PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Había dos periódicos en Moscú, la Pravda, como decían los exiliados españoles, la Pravda, que significa verdad, Izvestia, que yo creo que es un nombre demasiado... Es como Rufián, son de esos nombres que ya se ilustran a sí mismos o por sí mismos. Bien. Pues el Izvestia, o sea, el país, publicó, nada más llegar al gobierno Pedro Sánchez, con una moción de censura, que era un alarde de corrupción perpetrada por jueces corruptos, corruptos hasta el tuétano, hasta el punto de inventarse que Rajoy era juzgado, o el PP, cuando no había ningún juicio, ninguna inculpación con Rajoy, ni Rajoy ni contra el PP, era una historia de dos casos, de dos ayuntamientos de Madrid. Sin embargo, el juez de Prada, íntimo de Garzón y Garzón, el juez prevaricador, el juez del narco, el abogado del narco, el verdadero jefe de la justicia española, que puso a la que bebe de su copa, es decir, a su señora, antes ilegal, ahora legal, Dolores Delgado, nada menos que como ministra de justicia, y después como fiscal general, a la de la estada, pues como pagó a esa moción de censura, que lo que nos lleva es a la situación actual, nos lleva a una situación en la que media España está fuera de la vida política, estamos fuera de la vida política, no tenemos derecho a existir, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una estrategia delante de nosotros, y el que no la quiera ver, porque tiene que ir a la once, que es la de convertir España en una república bolivariana, multinacional, al modo de Bolivia, y nos falta más que hablar de los pueblos originarios. Si vamos a los pueblos originarios, yo me pediría el mío, porque somos muy originarios, allí en Teruel vamos, tenemos yacimientos iberos, celtas, tenemos pinturas rupestres, bah, tenemos de todo. No tenemos ser gente, ¿verdad? Pero así somos menos y tocamos a más los originarios, igual que los indios Mikosuki, que están muy alcoholizados, muchos padecen de la vista, pero en cambio tienen la exclusiva de los casinos de Florida, tú naces Mikosuki y naces millonario, y dice, bueno, pero de la vista y del otro, sí, bien, mal, regular, o sea, las gafas, pues no son las más estéticas, las que llevan, pero aparte de que no conocen rementería, que podían operar y estarían mejor, pero son millonarios, nada más nacer. es que el juego en Florida es un negocio que, que vamos, me extraña que no esté ya la Moncloa metida en él, a lo mejor lo estará, si no lo está, porque buena parte de las inversiones en Florida son de narcotráfico que viene de Venezuela y de Colombia. Bien, ¿qué es lo que aparece en estas últimas horas? Pues dos noticias que colocan a Begoña, no en el papel de, la mujer del César, o sea, yo lo decía ayer, lo insisto hoy, o sea, yo me niego a considerar a Begoña una institución del Estado, ni una representación de la soberanía, ni admito la begoranía que funda el señor Sánchez para tapar sus engrudos, engrudos monumentales, de los cuales hay dos que son evidentes, que están en manos de un juez, esto no se lo ha inventado mi ley, aunque leyendo algún periódico y algunos jóvenes que van de liberales y no tienen puñetera idea de nada, empezando por no saber nada de lo que está haciendo mi ley en Argentina, pero nada es nada, nada, pero es tan fácil adjetivar con lo que cuesta aprender a sustantivar, que lo que está sucediendo sencillamente es que Sánchez tiene una línea de negocio paralela a una línea de gobierno que es romper España en dos, dividirla y quedarse con el país, una dictadura personal a partir de la corrupción de los jueces y de los medios de comunicación, con los fiscales como punta de lanza, exactamente igual España está siguiendo el manual de creación de dictaduras del cártel de Puebla, es idéntico, y lo lleva haciendo, como cuento en este libro, lo lleva haciendo desde que llegó al poder, sobre todo desde que forma gobierno con Podemos, al principio, Sánchez pensó que podía gobernar en solitario, resulta que no lo votaron, y entonces dos partidos que perdieron uno un millón de votos y otro dos, comunistas y socialistas, se unieron, el abrazo del ahogado, hicieron un programa que llega hasta hoy, que básicamente es el de Podemos, y el de Podemos es crear una república bolivariana en España, con la ayuda de la ETA, de los golpistas catalanes, de los racistas del PNV, y de los comunistas de toda la haya y condición, gentuza vamos, en todo caso enemigos rabiosos de todo lo que significa España y la libertad, y en medio de ese tinglado, como en todas las repúblicas bolivarianas, pues está el sector negocios, todos los jefes comunistas, todos, sin excepción, tal vez Lenin, pero es que le dio un jamacuco, cuando lleva poco tiempo en el poder, se quedó ya de inválido, entonces bueno, pues no pudo robar, la fortuna de Stalin no se sabe cuál era, ni la de Khrushchev, a ver quién la averiguaba, pero de los modernos, sí, sí lo conocemos, la cuenta del comandante Fidel Castro, lo convertía en uno de los diez hombres más ricos del mundo, mientras Cuba, que era más rica que Italia y que España, cuando él llegó al poder, se convertía en un país cercano a Haití. La fortuna de Hugo Chávez es inconmensurable, bueno, cuando digo lo del juego de Florida, no crean que hablo alguno de pajas, es que las relaciones del narcotráfico con Hugo Chávez, esas tan estrechas, que prácticamente los narco comunistas, como Petro, etcétera, vivían en Venezuela, y por supuesto pagaban. Había una diferencia fundamental, entre el comunismo narcoterrorista colombiano, y el narcocomunismo de Venezuela, y es que los colombianos guardan el dinero, los fajos de dinero, en bidones, como los de gasolina, y en cambio, tienen costumbre los venezolanos de hacerlo en maletas. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Bien, la fortuna de Maduro es inconmensurable, también, su señora Flores, aparte de rendir culto a la secta de Saibaba, tiene a su hijo, Nicolásito, como llaman, Nicolás Maduro, que por cierto, ayer salió en defensa de Begoña. A menos eso dicen, porque el problema de Maduro, es que como es un meme genocida, pues ya no sabes cuando la gente le atribuye disparates, o lo se acaba de decir. Pero bueno, insulta a España, más o menos cada cinco, cada diez días, como López Cobrador. Cobrador de quién? ¿Quién abraza a la señora del Chapo Guzmán? Pues, presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Pero el problema de nuestro presidente del gobierno, es que no tienes caños, porque la gente no lo quiere, no lo vota, la gente ha votado al PP, perdió estas elecciones. Y cuando llega el momento de legislar, que se supone que para eso, llega uno al gobierno, no tiene con qué. Y ayer se vivió en una ley, que parecía, no sé si hubo una especie de coartada, de la familia de Begoña, por su padre, Sabiniano, ha sido, digo, legalmente, muchos pueden pensar que sigue siendo, lo que no es su hermano, el propietario de una de las redes mayores, si no la mayor, de Puticruz y Saunas Gay, Puticruz también hetero, no vayan a pensar que es discriminador en esto, 17, nada menos, en toda España. Es decir, que si la palabra proxeneta tiene algún sentido, en el caso de tráfico no muy legal, por ejemplo, de jóvenes chaperos, Sauna, Sauna Adán, la más grande de Europa, propiedad del padre de Begoña, pues estaba en la ley que se votó ayer. Se votó y fue derrotada. ¿Por qué? Primero, es una ley disparatada. Vox, tal vez, porque está acostumbrado últimamente a la cama redonda ideológica, se abstuvo. Claro, como el PSOE lo trata bien, pues Vox trata bien al PSOE. El PP, menos mal, votó en contra. Y como tiene más votos que el PSOE, al que abandonaron sus aleos nacionalistas y los comunistas, pues fue derrotado. Pero es una ley contra la prostitución, lo cual, por cierto, es un delito, debería serlo. O sea, que una mujer tiene derecho a abortar, pero no a vender un revolcón. O sea, es dueña de su cuerpo para abortar, pero no es dueña de su cuerpo para acostarse con un señor o una señora a cambio de un dinero. Pero, ¿esto qué es? Bueno, esto es lo de Francia. Un hipócrita millonario como el siniestro Macron, es un personaje estúpido y siniestro, donde los haya, ha conseguido que en lugar de ir a pisos, las que quieren ser legales y pagar seguridad social, tengan que hacerlo en las furgonetas de las calles de París. Así está París. Esa es la realidad. Pero no salió porque no tiene votos. ¿Y por qué no tiene votos? Porque no lo votan. No tiene votos en el Congreso, no tiene escaños, porque no lo votan. Y todo el problema de Sánchez es que se aferra al poder como sea, y mientras tanto hace dinero. Begoña no podría hacer, no ya negocios, sino ni siquiera una recomendación sin Sánchez. Porque en el Lizbestia es donde, vuelvo al principio, donde ella dijo que iba a dejar su actividad profesional, era un poco ridícula, la verdad. Estaba en una compañía con título también absurdo, Task Force, o sea, ni que fuera el equipo A. Y ahí hacían un papel. En fin, sus obras completas caben en seis párrafos, además copiados. Lo publica hoy o que hay diario. Me lo he leído los seis. No he entendido nada, excepto una nueva palabra. Todos estos inútiles, estos coaches, lo que hacen es inventar palabras, que es omnicanal. Pues se ve que los Sánchez tienen un omnicanal para, en el caso de perder el poder, salir bien librados. Omnicanal. ¿Qué significa omnicanal? Fíjense, fíjense cómo es Begoña de Inteligente, que dice que es que el cliente tiene que estar en el centro de la atención del proveedor. Esto no se le había ocurrido antes a nadie. Esto nadie. Esto de que hay que atender bien al cliente para mantenerlo. Esto es nuevo. Esto lo ha inventado Begoña, ella solita. Pero ¿qué pasa? Que mientras tanto, sus amigos hacen unos negocios con el dinero nuestro, gracias a su marido, monumentales. Y eso es lo que va, debería contestar hoy el presidente. No lo va a hacer. Y al menos esperamos que la oposición esté, ya no digo bien, pero al menos regular. Pero además ha aparecido otra historia que cuenta Voz Populi hoy, y que se lo vamos a reproducir ahora. Es que Begoña está metida de hoz y coz en esa trama venezolana que empieza con Delcy y pasa por Begoña y termina en Sánchez y que es una operación para sabotear la democracia en Venezuela. Porque el viaje de Delcy, aparte de pagar, yo creo que no solo a Ere Europa, pero de pagar 200 millones de dólares, es que deja aquí a Plasencia, el amigo de Ábalos, varios días y ahí se reúne con Begoña y por supuesto con Javier Hidalgo y por supuesto con Víctor de Aldama. La misma trama que está con Delcy para sabotear la diplomacia de Guaidó y Sánchez pasa, gracias a sus negocios, pasa de ser el primer país que reconoce a Guaidó como presidente a ser el primero que no lo recibe en Europa. En un año, escaso. ¿Por qué? Porque de por medio está el dinero venezolano. No se me ocurre otra razón. Pero vamos con estas dos cosas, con lo de hoy y con lo que hoy cuenta Voz Populi de la actuación de Begoña en lo que ya no es simplemente una actuación de alguien que quiere figurar. No, 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 no. Esto ya es una historia de hacer dinero con las dictaduras. Y a Baltasar Garzón dirá ¡ay, ay, si Dolores fuera Begoña! ¿Qué negocios? Buenos días, Federico. A las nueve de la mañana Pedro Sánchez comparece en el Congreso en el marco de una sesión especial donde el presidente del gobierno va a dar explicaciones sobre los negocios de su esposa Begoña Gómez. Eso sí, el Ejecutivo lo enmarca dentro de una intervención más amplia donde Sánchez también tiene que dar cuenta sobre el Consejo Europeo, Gibraltar y el Estado Palestino. Se da además la circunstancia de que mientras se desarrolle esta sesión el gobierno de Irlanda va a dar a conocer la fecha en la que ambos países tienen pensado reconocer este nuevo Estado y que podría ser antes de las elecciones europeas. El Partido Popular adelanta el cuestionario que van a intentar plantear a Sánchez sobre Begoña pero que ya denuncian no va a ser posible abordar al completo por la falta de tiempo dispuesto en la sesión por la presidencia. La sesión se produce 24 horas después de la filtración interesada al diario El País donde un informe parcial de la UCO sobre Begoña Gómez. Hoy Voz Populi cuenta que Begoña Gómez se reunió con el ministro de Turismo de Maduro que viajó con Delsi Rodríguez en enero del año 2020. Félix Plasencia que es el nombre del ministro es amigo personal de Ávalos y durante su visita a España se vio con la mujer del presidente del gobierno en la cena organizada por Fitur y a la que también acudió Javier Hidalgo. Mientras tanto tal y como les cuenta Libertad Digital el juez Peinado ha encargado a la intervención del Estado de investigar el rescate millonario del gobierno a Ere Europa. Plasencia decía esto en su visita a España en enero del 20. Yo me he reunido con empresas españolas de mucha importancia como la cadena Meliá como Globalia Ere Europa Iberia todos están interesados en crecer Plus Ultra la otra línea aérea española que vuela a nuestro país en crecer mayor conectividad mayor presencia de vuelo mayor inversión en capacidad hotelera y en otras áreas y en otros destinos de nuestro maravilloso y único y hermoso país. Que no tiene turismo Venezuela no tiene turismo no tiene infraestructura turística esto es simplemente una carátula pues para hacer negocios para blanquear dinero etcétera pero qué casualidad que de esas empresas importantísimas con las que se reúne bueno Iberia al parecer ya British Airways o sea este sería un guerrillero como el comandante Aureliano o un Jeta como Ábalos pero en cuanto a Ere Europa y Globalia son lo mismo o sea Globalia es un grupo que incluye Ere Europa y lo que era Viajes de Salcón mil millones de euros nos ha costado reflotarlo o sea tan importantes eran esa compañía que estaba quebrada que la hemos salvado nosotros con nuestro dinero gracias a que Javier Hidalgo es el íntimo amigo de Begoña antes de Madrid ya habían estado juntos en San Petersburgo en un tinglado de la Organización Mundial de Turismo Aldama Begoña y Javier Hidalgo y Voz Populi publica hoy varias fotos en las que aparecen en estos tinglados de turismo que pinta Begoña en el turismo pero ella no estaba en la transformación social sostenible pues en lo que hacía en el turismo es meter tratar de meter a una compañía al borde de la quiebra quebró efectivamente estaba muerta y la tuvimos que rescatar mejor dicho la rescató Sánchez con Begoña de por medio con nuestro dinero ¿saben cuánto dinero dedicó el gobierno a salvar empresas quebradas por el COVID-19? 3.200 millones ¿saben cuánto dinero dedicó a los amigos de Begoña? solo a estos 1.100 millones es decir un tercio un tercio en una mini compañía la audivería nada un tercio de todo el dinero público que se dedicó a salvar compañías fue a salvar al amigo de Begoña con los venezolanos de por medio con Víctor de Aldama cobrando el 5% claro es lícito preguntarse en las maletas de Delci había otra comisión solo a Aldama se llevó el 5% preguntarnos es ofender como la oposición lo ha hecho muy mal en esto porque está ay es que es la mujer de no, no es la mujer de es Sánchez o sea Begoña no existe esta historia de la mujer de el hijo de el hijo pequeñito el abuelito ni el abuelito ni la señora ni el niño aquí el que coge el dinero y lo da lo distribuye es Pedro Sánchez Pérez Castejón el consejo de ministros que aprueba dar una porrada de millones de euros cuando se están hundiendo las empresas españolas es Pedro Sánchez no es Begoña la que está en el consejo de ministros que prevaricando que es gerundio a pesar de la evidente relación comercial de quien financia los chiringuitos de Begoña con el que pide ayuda al Estado va al gobierno y le da el dinero del Estado es decir de todos los españoles a don Javier Hidalgo hijo bueno padre no es Javier padre parece ahora Boris Karloff pero en fin Pepe Aviones le llamaban popularmente pero esta es la cuestión pero quien la señora de pero quien la señora de aquí el negocio es de Sánchez podría hacer algún negocio Begoña si no fuera la mujer de Sánchez no entonces de quien es el negocio vamos en mi pueblo por lo menos toda esta esto lo más importante junto a lo de voz populi es la prueba de que Begoña está metida de hocicoz en el cambio de política exterior de española cuando se une al cártel de Puebla y abandona las democracias occidentales justo en la visita de Guaidó esa es la prueba del algodón dice en que momento Sánchez se pasa al comunismo al narco comunismo en ese viaje cuando Guaidó hace una gira por Europa lo reciben en todos los países España ya se ha convertido como quiere Zapatero y como le conviene evidentemente a Sánchez a Begoña y a todos los inquilinos de Barajas esa noche famosa el 20 del 1 del 20 del 2020 recuerdan ese nombre 20 del 1 del 2020 después de esa noche España se convierte en un miembro más del cártel de Puebla cambiando toda la política exterior española el juez peinado aquí en la banda de los izbestios estos y los merluzos bueno qué cosas han hecho aparte de amenazar de muerte a él a su familia difamar a su hija difamarle a él o sea bueno la SER el izbestia y demás pandilla es decir esos periodistas enemigos del periodismo Sargentuza que es parte inseparable del golpe de Sánchez es parte fundamental sin los medios que tapan la corrupción de Sánchez y el proyecto totalitario de Sánchez no tendría ninguna posibilidad de prosperar pero ¿por qué el juez peinado ayer llama a la intervención general del estado? porque Marlas Cuco que no la UCO Marlas Cuco se inventa una visión preliminar previa a la investigación de la UCO los primeros folios de momento no hemos encontrado nada y corta lo que viene después pero es que tenemos que empezar la investigación y estaban quebraman bueno es que Marlas Cuco se ha convertido en un personaje absolutamente siniestro y entonces el juez dice ah con que me me filtráis que no hay caso y que por tanto yo estoy prevaricando con el caso de Begoña espera llama a la intervención general del estado porque un juez de instrucción en España tiene mucho poder si se atreve a usarlo y el juez peinado pues da la impresión de que es el clásico tipo que cuando le he hecho chulean responden un poco a lo humillé ya digo que aparte del comportamiento verdaderamente grotesco de los jovencitos de Pitimini que ahora van a descubrir la equidistancia y van de liberales ni saben de lo que hablan ni tienen una posición consistente ni se enteran de que va este juego pero por un adjetivo como somos en nuestro grupo de Twitter como lo comentamos madre mía pues sigue la guerra con Argentina porque para defender los negocios de Begoña resulta que tenemos que entrar en guerra con Argentina ya solo falta proclamar declararle la guerra bueno la ventaja es que mal está Argentina y después de las Malvinas peor pero yo creo que si le declaramos la guerra con los corruptos militares policías y guardias civiles el cuerpo es bueno pero la cabeza está corrompida por completo por los marrascos por supuesto que nos ganan en 10 minutos nos ganan sin venir mandando a los futbolistas de regla es de vergüenza la orden de retirada de la embajadora argentina emitida por Pedro Sánchez no ha hecho más que aumentar la crisis abierta entre ambos países y la escalada verbal de representantes de ambos gobiernos el ejecutivo de Milley rechaza la idea de retirar a su embajador en España y el portavoz de la Casa Rosada insiste en el disparate que supone la respuesta de Pedro Sánchez ante una alusión que no trasciende del plano personal en las últimas horas Javier Milley ha vuelto a referirse a la crisis abierta y ha dejado claro que volverá a España en junio para recibir el premio Juan de Mariana escuchamos a los ministros españoles José Manuel Álvarez y Pilar Alegría a la vicepresidenta Yolanda Díaz en televisión española y al presidente argentino Javier Milley el zorro es un gran personaje como personaje porque era un anarcocapitalista fabuloso porque que era digamos de que trataba la trama del zorro el zorro tenía dos tipos de enemigos obviamente digamos llegamos a Monasterio y todos sus soldados o sea el estado digamos que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España bueno justo hoy menciono a España igual ya lo tengo match point a Pedrito en tres días de crisis hemos adoptado tres medidas el primer día llamamos a consultas el segundo día convoqué al embajador y hoy tercer día retiramos definitivamente a nuestra embajadora de Argentina por lo tanto la gama es muy amplia nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada nosotros no hemos provocado esta situación en el pleno siglo XXI la política no es una cuestión de faldas o de pantalones es una cuestión de respeto de respeto y que las mujeres tengan que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía es igualdad es de un machismo tan soez que quizás debería de rectificar estas palabras por puro machismo vamos a ver machismo es el que hacéis usáis contra Isabel Díaz Ayuso que es la mujer con el cargo más importante que hay en España la presidencia de la Comunidad de Madrid lleváis cinco años calumniándola injuriándola y difamándola so gentuza cuando está aprobado y acreditado por la Fiscalía Española por la Fiscalía Europea que no ha habido ni un euro de dinero público de la Comunidad de Madrid que haya ido ni al padre muerto ni a la madre viva ni al ex marido ni al hermano ni al novio cuando no era novio eso es machismo machismo el que usan con las mujeres de derechas los hombres y mujeres de la izquierda parecen las tiorras de la República que así les llamaban en este caso muy muy ofrecer vamos que se viste mucho Pilarín también se acicada mucho pero por cierto ha fracasado en su asalto al trono de Lambán ayer ayer tuvieron que rendirse porque Lambán estará mal pero estaba con Azcón recibiendo a la princesa de Asturias condecorándola todos felices viva España viva el rey viva el orden y la ley allí están tranquilos y se ha cargado la idea de un congreso extraordinario ahora mismo para que Pilarín y los Sumelzo los Sumelzo son con los Samper los grandes beneficiarios de la política de las renovables de Lambán y los Lambanes Susana Sumelzo íntima amiga de Sánchez esas casualidades de la vida que tú eres amigo de Sánchez y de pronto asciendes tienes negocios tienes contactos es una cosa sorprendente mira luego viene Maruenda que también conoce a Sánchez lo mismo le tengo que preguntar si ha optado algún concurso de Molinos o cosas de estas porque eres amigo de Sánchez y el dinero te busca mira a su hermano llega con una mano adelante y otra atrás a Badajoz no quiere tributar en España se va a Elbas Portugal le dejan cotizar en España para cobrar la pensión pero no paga impuestos y de pronto de pronto de la nada como dice Miley esa intervención ha sido bastante estúpida esta sí es estúpida en total claro porque con el zorro España ya no era la dueña de la nueva España o sea de México de todo no sabemos Javier lo tuyo es la economía pero pero es sorprendente que el hermano del presidente que es un caso de corrupción todavía más claro en su familia de pronto tiene dos coches dos millones de euros millón y medio en acciones del BBVA y además dos o tres edificios pero uno de ellos una casa solariega que es un millón de euros pero de qué pero de qué si en cinco años de sueldo como mucho llegaba a un cuarto de millón pero de qué va a tener coche casa cuenta corriente en lugar de las tres C casa coche compañera que es lo que cambian los socialistas cuando llegan al poder es casa coche cuenta corriente pero de qué de qué el violinista sin violín pues porque es hermano de Sánchez si usted fuera hermano de Sánchez a lo mejor lo llera rico en fin nos conectamos con el planeta con Iberia de estar atrapado en una reunión infinita a estar disfrutando de una Infinity Pool solo hay un vuelo este verano descubre con Iberia Santorini Corfú Miconos y muchos destinos más entra en Iberia.com y elige el tuyo es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno vamos con lo que pasó ayer con los diputeros como es popularmente conocida la bancada socialista y no digo diputeras para que no se ofendan pero en fin son las que están con los diputeros hubo momentos ha habido momentos extraordinarios pues ya saben la costumbre del partido socialista no está en su ideario marxista no está no está dice que con Felipe se quitó el marxismo el marxismo en teoría pero las costumbres comunistas continúan llevarse el dinero para gastárselo cocaína puticlubs y cuentas propias casi todos se separan casi todos se encuentran una nueva ilusión 20 años más joven casi todos cambian de coche encuentran unos cochazos extraordinarios una oportunidad de un amigo pasan de un coche de 12.000 a un coche de 70.000 y luego empiezan a tener otras relaciones otro mundo hay otros mundos pero están en este siempre que sea socialista bueno pero lo de la prostitución es patológico en ellos es que bueno yo recuerdo la primera vez que Juanma Moreno hacía una campaña luego acabó siendo presidente con los votos de Vox de aquel Vox nada que ver con el que se abstuvo ayer dice tú no me tocas a mí yo no te toco a ti se está tan contra Sánchez el Vox que la primera oportunidad que hay de derrotarlo va y se abstiene aún así lo derrotó el PP que está con Sánchez de creer a Abascal bien pero lo fundamental es que lo hizo la campaña Juanma Moreno delante del Don Ángelo que acababa de cerrar por reformas y tal supongo que por ampliación porque la costumbre de los socialistas de quedar en los puticruz para entre cama y cama tratar de no sé de salvar Andalucía España etcétera pues será era habitual hay momentos absolutamente extraordinarios como el célebre diputero creo que jienense que le pillan pagando con una tarjeta pública de una institución el puticruz más caro de Marbella dice hombre y eso porque no paga usted con su tarjeta dice es que es que siendo como es mía me da cosa eso es textual es que me da cosa no pagar con mi tarjeta claro te da cosa que lo vea tu señora las gatitas son así podrían ser de otra manera podrían ser caníbales podrían ser no sé filatélicos podrían ser hemofílicos podrían ser tal pero son puteros o sea son así les gusta les gusta pagas grandes servicios las grabaciones de Tito Berni demuestra como es el socialismo contemporáneo pues esta buf no sabes lo que fue pues esta tiene una amiga que buf increíble y eso quien lo paga esta señora este señor yo Maite Toribio y usted que nos escucha y nos ve porque este o sea las sesiones de sexo la pagamos nosotros y ayer va y se pone dicen ellos que a debate una ley contra el porque el senetismo mentira el senetismo está prohibido recordad esta mañana dos artículos del código penal pero está prohibido de siempre en tiempos de Franco que estaba permitida con control sanitario la prostitución en sitios reservados la legal como las la maison claus de Francia era la misma fórmula pero que no se vea bueno pues en España se hace en las saunas las saunas gay por ejemplo las de Maximiano el padre de Begoña donde presumía Villarejo de haber grabado a todos los empresarios y ministros gays con chapéros marroquíes pero es que presumía de ello que tenía cámaras puestas allí el rey del puterío le llamaba a Maximiano el malvado Villarejo pero el malvado Villarejo era el hombre de confianza del Pepe y del PSOE y el que está en Riancho con Garzón y Dolores Delgado y el que dice información vaginal y dice Dolores Delgado éxito asegurado no solo vaginal ayer se supone que se sometía a votación todo todo menos el proxenetismo porque el proxenetismo no hay que someterlo está en el código penal de toda la vida eso es la explotación y eso está prohibido siempre está prohibido y perseguido bueno ¿cuál es el problema de Sánchez? que no tiene votos que sacó una porquería de resultado electoral que las elecciones las ganó el PP así que solo el PP ayer lo derrotó con la abstención de los comunistas porque Yolanda se puso de perfil le veía la nariz pero el caso es que no votó a favor de su gobierno bueno fue un momento estupendo este martes ha quedado patente en el Congreso de los Diputados la debilidad del gobierno de Sánchez en la votación para tramitar la proposición de ley de abolición de la prostitución todos los socios han dejado solo al PSOE y como es habitual en estas situaciones han intentado buscar el apoyo del PP para que saliese al rescate del Ejecutivo la titular de Igualdad Ana Redondo trataba durante toda la tarde de convencer a los populares aunque sin éxito Vox sin embargo se abstenía escuchamos a la ministra junto a Ana Alos del PP Galapín de los Comunes Joseba Andoni del PNV y Pilar Bayuguera de la Esquerra es en el proxeneta es en el que se lucra precisamente de la la puesta a disposición de locales de pisos etcétera para el ejercicio de la prostitución creo que es valiente hacer ese ejercicio pero evidentemente estamos tocando intereses económicos de muchísimas cifras y en ese sentido yo entiendo también que haya grupos que bueno pues se sientan atemorizados la primera cuota que tuvieron el primer cupo que tuvieron para presentar aquí presentaron la proposición de ley de amnistía no la de la lucha contra el proxenetismo esta propuesta de ley que yo creo sinceramente es que es bastante cutre lo que hace también es penalizar la demanda es decir la fuente de ingresos de las mujeres con eso de verdad piensan que va a desaparecer la prostitución es que me parece que es entre cínico o inocente porque lo que ustedes plantean aquí evidentemente es un castigo al proxenetismo un castigo a los proxenetas pero un abandono absoluto de las personas prostituidas prostitutas presenten de una vez la ley de trata y deroguen de una vez la ley de inmigración y de extranjería y a lo mejor podemos empezar a trabajar hombre si derogas la ley de inmigración y empiezan a llegar ilegales imagínate como lo derogas pero esta Bayuguera es que esta es una fiera esta es tremenda esta es la radiola de nuestro tiempo pero pero es que me asombra o sea crean a los que la gente sabe lo que es un cupo sabe lo que es el cupo vasco pero no el derecho a presentar el tiempo para presentar una demanda o sea se enterará alguna vez la gente del PP de que son los medios de comunicación los que tenemos que transmitir el mensaje que ellos si lo tienen no salir para que lo vea la familia o el partido no sino que la gente se entere de lo que defienden pero esto de que lo que ponen los locales este ataque a la familia de Begoña me parece intolerable yo creo que España tiene que romper relaciones con la ministra de de la Chiricagua la que lleva ayer no lleva plumas me pareció que ayer me pareció me ha parecido que ayer se quitó las plumas claro perdió eso que tiene al indio no le puedes quitar las plumas porque es como si le cortase el cabello claro le cortase vamos el escalpelo le arrancas el cuero cabelludo al hombre blanco pierde su poder eso se creía pues le grita las plumas al Chiricagua y se queda en nada pero es es que me parece que no sé a lo mejor era una plumita lleva algo parecido pero como llevaba el pelo suelto muy echado hacia la cara no se le veía algo azul se ha hecho unos bucles así acaracolados una cara rara así como del 17 no se extraña bueno pero el caso es que la prostitución es legal en toda Europa ya que en los países dos que la han prohibido donde Suecia y Francia el prosenetismo naturalmente con la prohibición ha prosperado enormemente pero si la prostitución es si el prosenetismo es lo que dice esta pobre señora que es de Valladolid también joder Valladolid esta ministra sea así Ushirikawa Arapahoe o de los indios Puebla Pueblo y del cártel de Puebla Sabiniano el padre de Begoña va a la trena nada menos que 17 17 inmuebles entre ellos la sauna gay chapéritos incluidos más grande de Europa en la calle San Bernardo la habrá visitado la ministra antes de hacer esta interpelación es todo tan de risa tan de risa en fin ojo que salvo que Vox salga en ayuda del gobierno cosa no descartable porque estos héroes de la lucha contra Sánchez solo luchan la verdad contra el PP y el que no lo quiera ver pues que no lo vea pero es así pues mañana le puede pasar igual con la ley de vivienda la evidencia de la debilidad podría repetirse mañana en la votación de la ley del suelo que tampoco saldrá adelante salvo que el PP la apoye será además la primera norma en la que Sumar se oponga un proyecto del gobierno del que forma parte los socios de Sánchez de Esquerra Junts y Podemos han anunciado además que presentarán enmiendas escuchamos a la ministra del ramo Isabel Rodríguez y al portavoz parlamentario de Sumar Íñigo Rejón se ha consolidado el derecho del acceso a la vivienda como un derecho en el que hemos de participar todas las administraciones públicas desde luego como un derecho en el que este gobierno está comprometido a poner todos los recursos permite que las constructoras y los promotores se puedan saltar a la torera los controles de impacto medioambiental y por otra parte al mismo tiempo dificulta más a las relaciones vecinales a los colectivos o a los particulares denunciar posibles irregularidades en los planes urbanísticos ayer salió la Bergerot yo ya no sé porque estos comunistas están tan liados también estos empezarán liándose siempre se dice fue un plan para eso que se nos fue de las manos aquellos tiempos en que Pitita reportera de Apache del Foro Apache por cierto cuando a Pablo Iglesias lo pagaba Teherán este este prenda el ministro de turismo amigo de Ábalos y de Begoña este ayer manifestaba su hondo pesar por la muerte del presidente de Irán ¿qué tiene que ver el comunismo de los narcos de Venezuela? todo absolutamente yo cuento en la vuelta del comunismo como la relación de Hugo Chávez luego Maduro con Ahmadinejad pero concretamente de Hugo Chávez está documentado se hacía a través de España una sala de situación en Valencia que es donde se crea CEPS los padres de Podemos es una organización llamada CEPS en Valencia había una sala de situación y Hugo Chávez tenía la relación con Irán su agenda personal de relaciones de conversaciones directamente desde España porque no se fiaba de su gobierno hay que decir que con razón o sea la relación de Teherán del islamismo con el comunismo narcotraficante es total absoluta o sea la presencia de Irán es extraordinaria es tan poderosa que en Bolivia denunció el otro día la televisión argentina esta que no leen los jóvenes columnistas de nuestro tiempo en un diario donde además escribo yo que son buenos salvo cuando hablan de lo que no conocen bueno pues 400 iraníes han tenido sin saber por supuesto español carta de naturaleza en Bolivia que es es como Kenia visto por por la celebre rima Begoña la reina de África como está en el centro allí o sea en Bolivia frontera con Argentina donde ya la embajada de Teherán hizo perpetró dos atentados uno contra la embajada de Israel 60 muertos y otra contra la aseguradora judía AMIA 90 muertos y más de mil heridos algunos gravísimos eso es Irán y eso es Venezuela y eso es España eso es España no sé todavía veremos con velo a Begoña digo yo en fin atención porque en Galicia en tu tierra ayer llegó el AVE como bienvenido Mr. Marshall parece el tren de Extremadura que desde que lo modernizaron tarda más sí con más de tres años Federico de retraso este martes comenzaban a operar en Galicia los trenos AVE y lo hacían envueltos en un nuevo escándalo el primer AVE Vigo Madrid llegaba a la capital más de dos horas tarde por una avería en Orense se han visto afectados más de 500 pasajeros algunos de ellos con enlaces hacia otros destinos y que han optado por continuar el viaje en autobús para no perder las conexiones bueno es que es una ventaja de Renfe que es que si te falla coges un autobús esto va contra Feijó y contra Eva Cárdenas cuando viene a Madrid pues que no viaje ni Milley ni Eva Cárdenas nadie en fin nos vamos a la mutua si os voy a contar algo que seguro os interesa también a mi cuñado se le ha averiado el coche esta mañana y ha sido un auténtico lío que llegase a su puesto de trabajo lógicamente ha llamado a su seguro y os podéis creer que no le dejan elegir el taller que quiere me lo ha comentado y le he dicho bueno pues a ver si te vas a la mutua de una vez te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es muy fácil llama al 91 555 5555 te lo digo te lo cuento vete a la mutua y ahora descubre mutua más la super app para que te compliques menos y ahorres más bueno pues yo me voy con CaixaBank a la prensa económica del día que nunca sabes lo que te puede traer como no viene nave nunca sabes es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno Luis Fernando Quintero muy buenos días qué tal Federico buenos días España amorosa sí mucho Begoña mucho Begoño pero la verdad es que no pagamos lo que debemos por las malditas renovables desde luego y cada vez tenemos más problemas por estos laudos que perdemos sistemáticamente y que no pagamos ahora mismo cuatro juezas en Estados Unidos están cercando a España por los impagos de Sánchez a las renovables son cuatro magistradas que están acorralando la abogacía del Estado en el caso de la denuncia de la empresa NextEra que lo que está diciendo es oiga usted a mí España me debe 300 millones y no me paga absolutamente nada pero es que son bonos del reino de España sea cual sea el gobierno los tiene que pagar es que eso no se discute no bueno y que si tú has tomado una decisión y se demuestra injusta y tienes alguien a quien le has agraviado y tienes que indemnizarle o le tienes que pagar lo que le debes pues oye paga y si no pues lo que se está jugando no es que solte bueno eres argentina eres la argentina de Kirchner lo primero que hizo mi ley y que desconocen al parecer los que lo acaban de descubrir que exagerado es mi ley si si mi ley es muy exagerado pero en Argentina tiene el 56% de los votos a ver quien tiene el 56% de los votos contra la corrupción kirchnerista los kirchneristas no pagaron solo YPF 28.000 millones de dólares solo YPF por supuesto lo de España es calcao que no pago que no pagas a juicio que no paga que en el juicio te condenan y no pagas más juicio embargo etcétera mira que si nos embargan la Moncloa uff no caerá esa breva sería fantástico Begoña embajadora renovable eso sería maravilloso si bueno oye en libre mercado tenemos la historia de como fueron las llamadas desde Moncloa a las empresas que se reunieron con Javier Milei como Manuel de la Rocha estuvo telefoneando desde la oficina económica de Moncloa a las compañías para que se alinearan con el gobierno en contra de Milei por esas declaraciones acerca de por juntarse con él porque resulta que quieren hacer negocio en Argentina ahora Naturgi si 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 ay que malo es mi ley pero ha renovado por 20 años las concesiones es que le va mejor desde que haya llegado hombre es que menudo menudo futuro además son los yacimientos de gas y petróleo en Vaca Muerta eso es cheque al portador los analistas en hidrocarburos dicen que el día que Vaca Muerta pueda ser explotada como merece será uno de los grandes joyas sabes lo que pasaba llevan 10 años con un oleoducto Néstor Kirchner pero claro como iban robando según iban las tuberías pues claro no llegaba nunca y de hecho no llegó y ha acabado el Kirchnerato de 20 años y no están las tuberías en cuanto lo terminen que lo van a hacer con capital brasileño porque Brasil va a ser la primera compradora está en la frontera bueno eso va a ser una mina de oro recordemos desde que ganó las elecciones hasta ahora desde que ganó las elecciones Javier Milei hasta ahora la bolsa argentina ha revalorizado un 50% y los bonos argentinos un 200% no está mal no no sí que va muy mal los alquileres han bajado la moderna se ha estabilizado sí la inflación ha caído vertiginosamente pero va muy mal es que va muy mal no 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 no